Lo que está pasando aquí no es ni medio normal. Y ojo, que las informaciones que están saliendo ya es que el próximo en ser imputado va a ser Pedro Sánchez. La UCO tiene mucha información. Tiene nada más y nada menos 170 dispositivos electrónicos incautados. 170 dispositivos electrónicos incautados. Y solo ha analizado 26. Y de esos 26 dispositivos ya ha salido todo esto. ¿Qué es lo que puede encontrar la UCO? Pues yo creo, amigos, que puede ser espectacular. Lo que puede estar haciendo la UCO. Y es que en Moncloa ya lo tienen claro. Y el siguiente puede ser él. Pero, ¿qué van a hacer de este Moncloa? Ya tienen el plan. Se imputan a Sánchez. Van a decir que es un plan de la ultraderecha junto a los jueces. Van a decir que, lógicamente, como dijeron en el caso de Goña Gómez, que no hay caso. Y van a coger desde el minuto uno y decir que es el fango y la mentira. En definitiva, ¿en qué país estamos cuando el presidente del gobierno está a punto de ser imputado? El presidente del gobierno está a punto de ser imputado, según la información que tienen los asesores de Moncloa. Porque, ojo, esto es un paso muy, 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 muy grande. Y es que, ¿qué pasará si Sánchez es imputado? ¿Se irá de la Moncloa? ¿Se quedará en la Moncloa? Su padre le ha dicho ya que se vaya. Pero él no se quiere ir ni a Timos. Sabe Sánchez que la única opción que tiene para salvarse de todo lo que tiene la UCO y de todo lo que va a salir es estar en la Moncloa. No convocará elecciones a no ser que haya una moción de censura, ya se los digo. Y es que Sánchez cada día tiene los días más contados. Hemos visto decir mentiras de todo tipo, hacer lo que nadie se imaginaba. Pero nadie se imaginaba, a estas alturas de la película, que él iba a estar en el ojo del huracán. Él sabía del viaje de Elsie Rodríguez. Él sabía de Aldama y que era el comisionista del rescate de Air Europa. Él está en todo. Sabía que a su mujer le dieron una cátedra sin tener titulación. Sabía de los negocios de su mujer con Barrabés, porque luego fue el que le dio su gobierno, el que le dio 20 millones de euros. En definitiva, él es la X de todo esto. Y esto ya no se puede tapar. No se puede tapar con que no hay caso, que son bulos, que son mentiras. No, 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 no. Estamos hablando de una situación límite, amigos, de lo que se está viviendo en estos instantes. De una situación en la cual le queda muy poco tiempo. Y muy poco tiempo es que a medida que la OCU vaya sacando, vaya sacando, esa información puede ser demoledora. ¿Qué pasará, amigos, si salen todavía más pruebas contra Pedro Sánchez? ¿Qué pasará? ¿Se mantendrá en Moncloa imputado? Con este hombre todo puede pasar. Porque este hombre está más cerca de ser el nuevo Maduro de España que de ser un presidente democrático. Pero ahí se la juega España. O Sánchez termina con España, o Sánchez termina con sus huesos. Caminito de Jerez.